Antes serás igual, ahora soy más igual que tú. Antes serás igual, ahora soy más igual que tú. Antes serás igual, ahora soy más igual que tú. Antes serás igual, ahora soy más igual que tú. Antes serás igual, ahora soy más igual. Antes serás igual, ahora soy más igual que tú. Antes serás igual, ahora soy más igual. Antes serás igual, ahora soy más igual. Antes serás igual. Antes serás igual, ahora soy más igual. Antes serás igual, ahora soy más igual.